Otro video, se acerca una tormenta acá en Argentina, miren. Tremenda tormenta. Muy buenas a todos. Cállate Hugo, es este delicado. Muy buenas a todos, estamos en una vida de Roma, en el Dias y acá en Argentina. Viene un gran tormenta, miren. Ahí está mi primo que también es youtuber. Ahí está mi primo que también es youtuber, se llama Tommy Kidd. Y acá estamos grabando los dos. Manches. Manches. No, me lo doy cuenta, me lo doy cuenta, me lo doy cuenta. ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Córre, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chinga! ¡No me gusta, papi! ¡Chinga, papi! ¿Está youtuber? No fue nada de piso, voy a dejar su canal. ¡Hola! ¡Miren lo que está en el canal! ¡Hola! ¡Miren lo que está en el canal! ¡Hola, hola, hola! ¡Manchis! es una tormenta acá en buenos aires tremendo tremendo como están las nubes a mi primo tambien esta grabando para su canal chingada wey este mierda no se si lo grabe no se si lo grabe no no se no se no se no guacho no porque luego hay que grabar ay que no nunca había un rayo violeta ni naranjado no era violeta o un naranjado no se no allá apareció algo era un caracol lo veo por ese lugar pinche caracol no se lo que pasa chicos es una tormenta es una tormenta y acá es un resfrido ya 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 viste ya me quiero ir para allá me quiero venir ya viste viste lo grabe lo grabe lo grabe que es verdad que es verdad buena sali sali para eso no no tan 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 Miren como está Super mega negro Bueno chicos Adiós